Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Ricardo, un viejo conocido de la casa, que nos va a ayudar para saber qué versión del Mate debemos comprar. Muy bien, las versiones que tenemos disponibles ahorita en el mercado, tenemos el Mate 9 por supuesto, pero en el caso del Mate 10 se puede presentar como una dualidad, porque tenemos el Mate 10 y el Mate 10 Pro de tal manera que de pronto quisiéramos como aclarar algunas de las especificaciones técnicas y las razones por las cuales debería yo comprar uno o el otro, ¿de acuerdo? Entonces quiero empezar por contarles acerca del Mate 9, entonces para que veamos las diferencias con la nueva generación de los equipos. El Mate 9 es un equipo que tiene un muy alto rendimiento, es un equipo que salió al mercado con la versión de Android 7 y es un equipo en donde teníamos ya varias cosas interesantes como por ejemplo una doble cámara Leica con cámaras de 20 megapíxeles en blanco y negro y otra de 2 megapíxeles a color, eso se mantiene en estos equipos. Tenemos el procesador Kirin 960 que ya tenía algunos algoritmos de aprendizaje de máquina para que el teléfono se comporte de buena manera durante todo el ciclo de vida del producto y no sea un teléfono que se vuelva lento con el tiempo, esto ya digamos es algo que tenía el equipo Mate 9. Una de las principales diferencias que encontramos con las nuevas generaciones es el material en que está hecho el equipo. En el caso del Mate 9 el cuerpo es metálico mientras que los equipos del tipo Mate 10, de la serie Mate 10, son con cuerpos de vidrio, entonces encontramos una diferencia interesante. Otro cambio que tenemos en los equipos obviamente tiene que ver con el procesador ya que pasamos del Kirin 960 al Kirin 970 y aunque son muy parecidos en las funcionalidades principales y sobre todo en la velocidad de los relojes vamos a encontrar que la gran diferencia que tiene el Kirin 970 tiene que ver con la inclusión de un nuevo elemento de procesamiento que es la unidad neural de procesamiento. Esa unidad neural de procesamiento lo que permite es que los teléfonos sean capaces de ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial y hacer los procesos matemáticos que esas aplicaciones requieren de manera local, sin recurrir a un servidor externo, lo cual también hace que ciertas aplicaciones obviamente funcionen mejor y puedan también aprender a medida que son siendo utilizadas. Es una diferencia muy importante la inclusión de inteligencia artificial en los nuevos productos. Otra diferencia importante que puede ayudar a precisar cuál es el equipo que alguna persona prefiera es la ubicación del lector de huella. En el caso del Mate 9 teníamos el lector de huella en la parte posterior justo debajo de las cámaras y en la serie 10 entonces tenemos dos versiones distintas. En el Mate 10 tenemos el sensor de huella justo por debajo de la pantalla en el frente y en el Mate 10 Pro ese sensor está ubicado debajo de las cámaras en la parte de atrás. Esto también podría ser otro factor de decisión dependiendo de cómo le quede más como a cada usuario. Algo muy importante que también estamos incluyendo en los nuevos equipos de la serie Mate 10 tiene que ver con la seguridad de los equipos. Es decir, si bien nosotros teníamos la tecnología Superchart disponible desde el equipo Mate 9, en los equipos de la serie Mate 10 vamos más allá y la carga es rápida, es incluso un poco más rápida porque se ha optimizado el procesador y lo que encontramos es que para estos equipos de la serie Mate 10 tenemos también una certificación que provee el laboratorio TIV Rayland y esta certificación tiene que ver con la seguridad de los procesos de carga y descarga, de tal manera que podemos certificar que la serie Mate 10, tanto el PRO como la versión estándar, son equipos que tienen una altísima seguridad en sus procesos y en todo lo relacionado con la batería. Perfecto Ricardo, entonces ya tenemos algo de información a nivel de diferencias, seguridad y demás. Me imagino que a nivel de costos también hay un cambio. Bueno, por supuesto. Encontramos que principalmente debido a la memoria, el equipo Mate 10 tiene una memoria de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. El Mate 10 PRO tiene 6 GB de RAM y tiene 128 de almacenamiento. Entonces también teniendo en cuenta esa diferencia de memoria, encontramos que es más alto el precio del Mate 10 PRO. En este momento el precio puede estar entre 2.990.000 pesos y 3.199.000 pesos dependiendo del canal. Mientras que el equipo Mate 10 se encuentra a un precio de 2.699.000 pesos. También es un poco más accesible el Mate 10. ¿Y el Mate 9 todavía lo consigo o ya es un poco una rareza? El Mate 9 todavía se consigue, pero nosotros dentro de nuestra estrategia de producto no es un equipo que va a convivir mucho tiempo con la versión de Mate 10. Entonces esperamos que es un equipo que obviamente ya posiblemente para final de año finalice la producción. Perfecto, muchas gracias.